Una parte fundamental del modelo de crecimiento económico de México está basado en una política de apertura comercial que se exacerbó a partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994. El país cuenta con 12 tratados de libre comercio con 46 países, 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de inversiones, así como 9 acuerdos en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración. El enfoque de la política comercial es evidente, una apuesta por el libre comercio que ha sobrevivido a la alternancia política. Sin embargo, la retórica proteccionista del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, pone en entredicho al corazón mismo de este modelo. Durante su campaña a la presidencia, Trump prometió exigir la salida de Estados Unidos del Acuerdo de Asociación Transpacífico y solicitar la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte a sus socios norteamericanos. El equipo de transición ha referido que estas no solo fueron promesas de campaña para la base electoral de Trump, sino que serán una prioridad para la siguiente administración desde el primer día de gobierno. Este giro de 180 grados en la política comercial de Estados Unidos plantea una disminución de primera importancia para autoridades de política económica en México, considerando que más de tres cuartos de las exportaciones mexicanas se destinan al mercado estadounidense. La pregunta obligada es ¿qué hacer? La primera respuesta encuentra un consenso generalizado, defender el Tratado de Libre Comercio ya sea mediante su renegociación, modernización o estricto apego al status quo. No obstante, la segunda respuesta más referida, diversificar la base comercial no encuentra el mismo grado de consenso. Pese a que la diversificación representa la estrategia natural de mitigación de riesgo, la magnitud de la importancia de relación comercial de México con Estados Unidos opaca los beneficios obtenidos por los tratados de libre comercio con otros países. Wilbur Ross, referido por la prensa estadounidense como el candidato con las mayores probabilidades de convertirse en el secretario de Comercio en la administración de Trump, dijo ayer que el peso mexicano se ha depreciado frente al dólar debido a la posición de vulnerabilidad en la que se encuentra México ante una renegociación del Tratado de Libre Comercio. Frente a este escenario, la postura del gobierno mexicano se ha limitado a establecer que la cancelación del TPP abre la puerta a nuevas oportunidades para establecer nuevos acuerdos bilaterales.